Antes de iniciar con el video te quiero mostrar que está de vuelta mi página web Así es Ragnabild.com En donde podrás encontrar diferentes secciones como la sección de builds Los servidores que recomiendo que normalmente son los que estoy jugando La sección de útiles, secciones de contacto y la de donaciones por si me quieres regalar dinero para una cerveza También si no te gusta el fondo pues nada más lo apagas y se ve más chido en la noche No te lo pierdas y si tienes alguna build que quieras compartir Déjamela en el correo, ya sabes cual es Para que yo la pueda subir a la sección de builds y obviamente te voy a dar los créditos correspondientes Ahora si iniciemos con el video Señores que tal muy buenas las tengan El día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adentro de Roy Si como alcanzaron a observar Vamos a responder a dos comentarios que ya los mostré en el inicio del video El primero es que onda que pasaría con los Ragnarok del Ifrit Tanto el azul como el rojo Y cual es la diferencia del Elephant Model que prácticamente hacen lo mismo Pero pues este hace Cobalt, este tiene Dexmask 2, este tiene Strange, Int y MDef Lo primero que tenemos que saber es que la Mask of Ifrit no solamente se obtiene de la Cash por 1000 Cash Points También lo puedes obtener del Summer Event Vamos a ponerle en Summer Plaza con este gatito Este gatito es el que nos lo da Le damos al gatito y abajo donde dice Special Deal Le vamos a decir de la Mask of Ifrit Nos dice que 500 Shiny es lo que nos va a cobrar Y le vamos a poner que sí y listo Miren aquí arribita esta nos dice que hemos cobrado una Blue Mask of Ifrit Vámonos de regreso y vamos a castear en Magma Dungeon, aquí tiene otro nombre, tiene un nombre particular Ya estamos en Magma Dungeon 2 Vamos a probar a ver que tal sale tener los anillos del Ifrit Con la Blue Mask of Ifrit Vaya, todo es del Ifrit Y... ¿Qué más se falta? Nada más el Steel Vámonos Voy a poner esto aquí abajito Uy no, aquí no se ve A ver, aquí abajito No, porque se ve lo de activación de Windows Ya después lo activo, no se preocupen Y... Aquí está bien, ya nada más escondo esta parte Muy bien, observamos Sí, bien, bien, bien Hacen el Storm Boost bastante, bastante opulento Si yo le pego Ok, miren como los descongeló Está bastante genial Ok, los congela, sí Pero al mismo tiempo le hace Bowling Bash Como nos decía el comentario Y puede hacer un Fireball Y el Fireball le pega a todos descongelándolos de inmediato Ok, me gusta, me agrada bastante A ver, vamos a ir con... Donde haya más move Aquí, por ejemplo Está bastante bueno también Son muchos Goldbolt El Goldbolt pega bastante bien 1600 por Goldbolt Le hice una Asura Se murió con mi Asura de mental Y ahí está Observen esto Se congelaron Pero El Fireball y el Bowling Bash Los descongela Bastante bien Gracias por el comentario Agradecimientos para la build Tenemos una build bastante buena Nada más se va a conseguir los anillos de leaflet También Y vamos ahora a revisar La segunda El Elephant Model Hat ¿Cuál es la diferencia Entre la Mask of Teethry La azul Con la de Elefantito A ver, veamos Ok, ok A primera instancia Creo que pegó más duro Vi Stormdust De 2000 Si mi vista no me engañó A ver, vamos a ver Donde haya más Aquí, por ejemplo Yo en el Mask of Teethry Vi el máximo daño Creo que de 1700 Una cosa así Y este Tiene 2000 2100 Creo Lo que alcancé a observar Ok Tiene daños Muy variados Van desde los 400 Hasta los 2000 Me parece Uy Ok Pega más duro Pega mucho más duro A comparación De Mask of Teethry Pero Creo que es Menos Probable que salga Necesita de más golpes Para que salga uno Y el Mask of Teethry Es más seguido Miren Por ejemplo Ahorita no ha salido Ni uno solo Ok No ha salido Absolutamente nada Nos da Heal Gracias a los anillos También Pero mira Casi no sale O sea Si sale Pero no tan seguido Ahí está Y cuando sale Pega mucho más duro Que el Mask of Teethry El El azul Firebolt Ahí está Otro Firebolt Trabadito Una cosa Hermosa Muy bien Vamos a probar De nuevo Blue Mask of Ifrit Ah pero 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 Necesito Opa Si no Como Le voy a hacer Ok A ver En teoría Este debe de pegar Menos Pero debe de sacar Más A primera instancia Saca Saco Coldbolt Y observen esto Si Sin duda Salen Más Seguido Pero pega menos Esa es la diferencia Ahora Es gaz cubedo En Lace Saca Pago Más players Teo Después K A A D A A A Ok, me voy a regresar a la ciudad Ya para dar el verdicto final Respondiendo a la primera pregunta ¿Qué tal estaría con los Ring of Resonance Y el Ring of Flamelord En los dos mapas que nos comentó Creo que si eran dos La verdad es perfecto Está mucho mejor que cualquier otra cosa Gracias a estos dos anillos Los descongela Y les permite que le vuelva a pegar el Storm Dust Bastante genial, sinceramente Y el Elephant Model Hat Bueno, ya respondiendo la segunda pregunta Entre estos dos La Blue Mask of Ifrit Lo que hace es que sale más seguido Pero pega un poquito menos Porque es nivel 3 Mientras que el Elephant Model Tarda más en que salga Pero cuando sale Pega mucho más Es porque está a nivel 5 Son dos niveles de diferencia Otra cosa que es a favor de la Blue Mask Es que aparte genera Colbolt nivel 3 Incrementa War Elemental Magic Damage Un 10% Aparte pues da un 10% más de daño Por ambos Está bastante bien Sinceramente no me puedo declinar Ninguno de los dos Están bastante geniales Pero la Blue Mask of Ifrit Pues la puedes tener Entre comillas Totalmente gratuita Si consiguen los 500 Shiny Floodsans Yo sinceramente ya me los gasté En estar upgradeando Mis customs Pero bueno Espero que les haya gustado Este video comparativo Respondiendo a las preguntas Y a los comentarios De los videos pasados Den una oportunidad a este servidor Recuerda que este es el server de pruebas Pero está el original Que hay muchísima Muchísima más gente Nos vemos hasta ahora Siguiente video Chao